Deja que Garmin te ayude a dar los primeros pasos con tu navegador DriveCam 76. El navegador Garmin DriveCam 76 se entrega con un soporte con ventosa para el vehículo, un cable y un adaptador de alimentación para el vehículo. Empecemos por examinar el hardware del Garmin DriveCam 76. El botón de encendido se encuentra en la esquina superior derecha de la parte posterior del dispositivo y se indica mediante el símbolo de encendido. Se utiliza para encender y apagar el dispositivo. En la parte inferior derecha del dispositivo se encuentra el puerto USB-C, que se usa para la conexión a una toma de corriente del vehículo con el cable de alimentación para el vehículo incluido. Este puerto también se utiliza para la conexión a un ordenador o un adaptador de CA. Hay dos ranuras para tarjetas de memoria microSD en el borde inferior del dispositivo. La ranura izquierda sirve para ampliar el espacio de almacenamiento para mapas y datos. La ranura derecha sirve para almacenar secuencias de vídeo de la Dashcam. Una tarjeta de memoria de 16 GB viene preinstalada en la ranura de la cámara. Puedes usar una tarjeta de memoria compatible con una capacidad de almacenamiento de hasta 256 GB en cualquiera de las ranuras. La cámara se puede mover horizontalmente para proporcionar un ángulo de visión óptimo al montarla. Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos del hardware, vamos a pasar al montaje y la alimentación del dispositivo. Determina dónde deseas montar el dispositivo en el parabrisas. Elige una ubicación donde la Dashcam tenga una visión clara de la carretera. Limpia la zona con alcohol de frotar y un paño de microfibra. Es responsabilidad del usuario garantizar que la ubicación de montaje respeta todas las leyes y ordenanzas aplicables y que no bloquea la visión de la carretera para garantizar el funcionamiento correcto del vehículo. Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca hacia éste para fijarlo. Seguidamente, conecta el cable de alimentación para el vehículo al puerto USB-C del dispositivo. Conecta el otro extremo del cable de alimentación para el vehículo al adaptador de alimentación del vehículo. A continuación, conecta el adaptador de alimentación para el vehículo a una salida de alimentación del vehículo. Ajusta la lengüeta de la parte inferior del soporte en la ranura de la parte posterior del dispositivo, encima de las ranuras para tarjetas de memoria. Presiona el dispositivo en el soporte hasta que se oiga un clic. Ahora estamos listos para comenzar la configuración inicial del dispositivo. Elige tu configuración regional y selecciona OK. A continuación, elige un idioma y selecciona OK. Lee y acepta el acuerdo de licencia para usuarios finales. Puedes conectarte a la aplicación Garmin Drive para smartphone para acceder a las funciones adicionales, como el servicio Calmin Vault, actualizaciones del tráfico en directo y funciones de manos libres. Si necesitas más ayuda, consulta nuestros vídeos sobre cómo vincular el dispositivo Garmin DriveCam 76 a la aplicación Garmin DriveCam. A continuación, puedes conectarte a una red Wi-Fi disponible. Selecciona la red a la que quieres conectarte. Si es necesario, introduce una contraseña y selecciona Hecho. Se te pedirá tu consentimiento para que Garmin recopile, utilice y comparta tus datos de dispositivo. Selecciona Sí o No. Selecciona Dirección de correo electrónico e introduce tu correo electrónico para registrar el dispositivo. Selecciona Ofertas y promociones si deseas recibir correos electrónicos sobre promociones de Garmin. A continuación, selecciona la ubicación de la cámara horizontal del dispositivo en el parabrisas. Luego, selecciona la altura del vehículo. Selecciona OK para acceder a la pantalla de ajuste de la cámara. Asegúrate de que la cámara esté orientada hacia delante y proporciona una visión óptima de la parte frontal del vehículo. Ajusta la cámara según sea necesario y selecciona Hecho. Si quieres que la Dashcam comience a grabar automáticamente cada vez que se inicie el dispositivo, selecciona Sí. De lo contrario, selecciona No. Selecciona los datos que quieres que registre la Dashcam junto con el metraje de vídeo. Selecciona Guardar para finalizar la configuración de la Dashcam. La configuración inicial ha finalizado. Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre y a cielo abierto para adquirir señales de satélite GPS. Por último, comprobemos si hay actualizaciones disponibles para el dispositivo. Puedes utilizar un ordenador y el software Garmin Express si es necesario, pero la opción Wi-Fi requiere menos pasos. Para completar correctamente una actualización mediante Wi-Fi, se requiere una conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad. Es importante evitar el uso de un hotspot móvil. Consulta nuestro vídeo de conexiones Wi-Fi para obtener consejos a fin de asegurarte que la actualización por Wi-Fi se realiza correctamente. En la pantalla principal, selecciona Configuración. A continuación, selecciona Actualizaciones. El dispositivo buscará automáticamente las actualizaciones del mapa y del software disponible. Una flecha de descarga azul indica que hay una actualización disponible. Una marca de verificación verde indica que está actualizado. Selecciona Instalar todas para instalar todas las actualizaciones disponibles. Lee y acepta el acuerdo de licencia para usuarios finales si es necesario. Lee las importantes notas de instalación y selecciona Aceptar. Si no has conectado el dispositivo a una fuente de alimentación, se te solicitará que lo hagas. Sigue las indicaciones en pantalla. Estas actualizaciones llevarán un tiempo. No podrás usar el dispositivo durante la actualización. Una vez que la actualización haya terminado de descargarse, espera a que el dispositivo se reinicie. Ya puedes usar tu DriveCam 76. Eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Para obtener ayuda adicional, visita support-garmin.com